hola gente hemos vuelto a kingdom hearts bird bios league vanitas apareció frente a nosotros y tenemos acceso a lo que en un futuro conoceremos como el cemetario de llaves espada por ahora parece que solamente se llama interrogación recordaremos que ventus lo conoció en su habitación y fue el que lo incitó a dejar su hogar donde se esconde qué pedo muy bien así te referías cuando dijiste que terra sería una diferente persona exactamente lo que dije idiota entera que tú conoces se irá para siempre es la cosa más estúpida que jamás he escuchado estúpido o verdad una llave espada la vimos con terra pero parece que 20 se llevó la impresión bien vamos a ver de qué estás hecho ok cabrón en guardias no puedes malabrear mi llave tu llave espada como yo lo hago culero guau es rapido guau es que no le bajo casi nada guau es que no le bajo casi nada bien guau qué pedo guau qué pedo me puso una hipotita sí no mames guau es realmente todo lo que tienes guau es que no vales la pena venga iré a contra las órdenes del maestro pero y qué en lo que me concierne su trabajo aquí está hecho Ok Eso no debió pasar No te preocupes Estás a salvo Esa voz Mickey Dime dónde conseguiste eso Las llaves y espadas Son algo que no se deben usar Para molestar a alguien Te enseñaré Los dos lo haremos Perfecto Ventus y Mickey Contra el enmascarado Que posiblemente sabemos Que se llama Vanessa Ahora sí No te preocupes 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 Bien eso Vamos de ti es que de repente un madrazo y esquiva deja ahí su ilusión ya no sé qué con qué proceder ahí por ejemplo me dejó pegar de mí ahí por ejemplo ya no es impregnable pero si se puede ahí ah que la chingada que una chingada no no me di cuenta y 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 ¡Vamos, Gukik! ¡Vamos! Espera, no! ¡Aí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡No! A eso le iba a mostrar al filo de la muerte. ¡Bien! Fue difícil. Vanitas, es muy rápido. ¡Wow! Tu ganas. Considéralo tu aprobación. Ok. ¿Aprobación? ¿De qué? Gracias por lo de antes. Te debo una. Mi nombre es Ventus. ¿Cuál es el tuyo? ¡Soy Miki! Veo que tienes también una llave espada. ¡Sí! He estado entrenando bajo el gran Yen Sid. Él descubrió que los mundos están en peligro. Y este... Y este... Y de repente me escapé. Y dice, ah bueno, esos son los dos. Y yo también escapé. Y todo lo que tengo que pensar es... ...es empezar con esa estrella a dónde quiero ir. Y entonces... ...con fuerza y así me voy. Entonces... Ah, pero no puedes esperar cuándo o dónde. No lo controla. Pero es lo que lo trajo ahí. Aquí. Pero tal vez no haya sido un accidente. Tal vez la estrella reaccione a algo. Ok. ¿Qué? ¡Uh! Jardín radiante. Obtuve High Jump. Perfecto. Y forjé un vínculo con Miki. Terra nunca lo hizo. Terra es un culero. Pues vamos a entrar. Jardín radiante. O sea, Sebastián Hueco en un futuro. ¡Hola! El tío Mac... ¿Duck Crush? No me acuerdo. ¿Miki? ¿Miki? Ok. Por allá. Al menos me curó. Vamos a ver. De una vez. Porque sí. La vi. Me vi morir mucho. Aunque no morí mucho. Pero ustedes me entenderán. Jump. High Jump. No tengo otra cosa además de Flame salvo. ¿Verdad? No. La vi. Sí. A huevo. Cusión. Que ni las ocupo. Este lugar no me parece familiar. No he estado aquí. Tal vez por eso. Ok. He estado investigando un poquito en cuestiones de emociones Desde términos de la psicología y también la comunicación Algo muy interesante Y es que consideran la aparición como tal Bueno, no la aparición, mejor dicho el uso de emociones Desde la era del hombre de piedra ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente las emociones Funcionaban como una forma de acrecentar Vaya ataque que hice Ustedes castrosos ya dejen de chingar Muere, muere Muere Y tú vas a crecer Aquí ya veo que están un poco más mamados Me está costando otra vez matarlos Uy, no me dio ni miedo Uy, sí, me está costando un poco más Bueno, ya subí de mi fuerza Así que andamos chidos Bien Ya no fue tan desesperante Estaba diciendo Las cuestiones de la emoción Surgieron como un tipo de énfasis en la edad de piedra Como es ese énfasis La gente que se comunicaba con gestos No tenían la palabra escrita Ni tampoco las oraciones Ni la lengua Entonces Los gestos Acrescentaban su significado De acuerdo a las emociones Las emociones O tal vez la emoción más básica La más primitiva Era el miedo El miedo servía como advertencia Ah, ahí está Servía como advertencia Para la tribu La tribu veía miedo Y el miedo se contagiaba Y con ello Entraban todos en alerta Ante posibles peligros Como tal vez Un Un Depredador Cosas así Bueno Vientos Literalmente vientos ¿No? Ventus Ya no voy a decir entonces Vientos cada vez que haga algo Me voy a decir Ventus O Ben Para abreviar A ver Déjenme ver Strike Raid Mini Nada Bueno Vamos a cambiar A Erora Por Fire Dash Strike Raid Por Thunder Y ya Bueno No tengo mucho Ah Ah de ver Este es el salto alto Ya tengo el salto alto Si es cierto Por ahí no puedo ir ¿Viste? Pero puedo alcanzar eso Bien Vámonos ya Eh bueno Entonces ¿Cómo fueron Apareciendo las emociones? Conforme La civilización Se fue estableciendo Las emociones Surgieron como Un elemento Eh complementario De lo que forma Al ser humano Existen dos Espectros Del estudio De emoción Uh Genial Dos espectros De estudio De emociones El primero Son emociones Eufóricas O emociones De excitación Los cuales Eh Fomentan Eh Velocidad Precisión Y Energía De las acciones Ejemplo La felicidad La excitación Esexual Etc De ahí pues Yo me enfoco En un estudio Que tengo por ahí En algo llamado Fruición Fruición es un Estado de gozo De sentir O estar en Entonces Bueno El segundo espectro Son emociones Depresivas Eh Cuyos No funcionamientos No Formas De Apreciación O de estudio Es que hacen Todo lo contrario A las Eh Emociones De excitación Que en vez de subirte Tu ritmo Te motivan Y acá Te sientes bien chido Y grueso Y bien verguero Te Quitan ánimo Haces las cosas Mucho más lento O incluso No las haces Por ejemplo Con la tristeza ¿No? O incluso Bueno El miedo Dependiendo De varios factores Eh ¿Qué ocurre Con este aspecto? Bueno Las emociones Eh Sirven Para efectivamente Demostrar Que existe Algún tipo De reacción En el exterior Por ejemplo Cuando juegas Un videojuego Y lo terminas La reacción Como tal Que surge Es una Frición Tal vez No estética Tal vez Lúdica Por haber terminado Algo 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 Que te propusiste Un objetivo Y bueno Eh Trato Las emociones Ya no sea Solamente Desde la fricción Sino Esta cuestión De Genial Sino Esta cuestión De Que bueno Una emoción Al jugar Un videojuego Aparece Te frustras Cuando pierdes Te alegras Cuando ganas Y por ejemplo Con las historias Puedes ver Entendiendo contextos Y bla 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 ¿No? Es algo que va Ocurriendo Muy a menudo Eh Bueno Voy a dejarlo Por aquí Y continuamos En otro videito Un videojuego ¡Gracias!